La vida empezó y nos combinamos Y a los dos combino responder a esta pasión Dos cuerpos desnudos demostrando con sudor su afinidad Tu fuego abrumaba mi armadura Solo una mirada y mi bandera fue a tus pies La luna te espigó, tu mirada y aquel nuevo amanecer Que empezaba por nacer Y ahora dime, dime, dime cómo me hago Cómo hago para sacarme los colores de tu piel Dime, dime, dime cómo me hago Cómo hago con tu distancia Qué hago con mi paranoia De sentirte aquí tan cerca Y saber que ya no estás Tu fuego abrumaba mi armadura Y mi armadura Solo una mirada y mi bandera fue a tus pies La luna te espigó, tu mirada y aquel nuevo amanecer Que empezaba por nacer Dime cómo me hago Dime, dime, dime cómo me hago Díselo, Gilberto Dime, cómo me hago Cómo acortar la distancia Sabiendo que tú no estás Dime, cómo me hago Caballero Cómo olvidarte Cómo borrarte Cómo sacarte de este corazón ¿Qué esperas? Cómo despertarme los colores de tu piel Y si tú lo sabes Dime qué tengo que hacer Dime, 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 dime Cómo me hago Cómo me hago Cómo me hago Y ahora dime, 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 dime Cómo me hago Cómo hago para sacarme Los colores de tu piel Dime, dime, dime Cómo me hago Cómo hago con tu distancia ¿Qué hago con mi paranoia? De sentirte aquí tan cerca Y saber que ya no estás Ay, dale, dale Cómo me haga Cómo no me hago Cómo no Ay, dame, dale, dale, dale Jỏe, Dime, dime, dime Cómo se me quitó Dime, dime, dime Cómo se me olvida Dime, dime, dime Cómo se me olvida Cómo me hago Y si tú sabes Dime, cómo mío Ay, eh Gracias.